¡Ayúdame! Que siga siempre en su trabajo ¿Y qué más? Este, que reparte todo lo que está repartiendo Y que siga adelante en su canal Que siga adelante en su canal ¿Y qué más quieres decirle a Yanny Barrientos? Que se cuide Que se cuide Mándale un besito a Yanny Barrientos porque sí está hermosa Mándale un besito a Yanny Barrientos Solo uno o unos dos Mándale otro Yanny Barrientos para que veas que Mi primito Darwin también le gusta ver tus videos Así que él te desea muchos éxitos en tu labor Y lo que haces con el prójimo ayudando a los necesitados Así que también enviamosle un saludo Enviamosle un saludo a A sus suscriptores Muchas bendiciones para toda la gente que la sigue a ella Y nos despedimos de este video Chao